Buenas tardes, vamos a hablar del corazón del pericarte. El corazón está ubicado en el mediastino medio y tiene una proyección en el tórax que va desde el segundo espacio intercostal al lado izquierdo, un centímetro del lado izquierdo del esternón y el tercer espacio intercostal al lado derecho. El borde inferior derecho está más o menos a un centímetro de la articulación hipoesternal, hipondrosis hipoesternal y el ángulo inferior izquierdo está un poco medial a la partida mamaria como se puede ver aquí en la gráfica, en la cerebro de área precordial. El corazón está borrado, digamos rodeado por el pericardio. El pericardio tiene una hoja fibrosa y una hoja cerosa interna que a su vez se divide en parietal y visceral. Ese pericardio lo bordea continuamente y se puede decir que es una bolsa cuyo fondo está atravesado por la arena acá anterior y está apoyado íntimamente en el centro tendinoso del diafragma. La boca, digamos la parte superior de esa boca, de esa bolsa se confunde con la túnica cerosa de los grandes vasos y se continúa con la lámina pretragial de la fase vertical. La cara anterior del pericardio es el límite posterior del medioestrino anterior. En ella se originan ligamentos, vamos a ver aquí, son ligamentos esternopericárdicos, aquí está, esternopericárdicos superior e inferior que conectan arriba y abajo el pericardio con la cara posterior del cuerpo del esternón. Corresponde de esta forma a la pared anterior del toro, separado de esta por los pulmones y los recesos que ya acabamos en el capítulo, estos costomedias finales, que son estos recesos pleurales que lo cubren, excepto en la región correspondiente, a la mitad izquierda de la porción interior del cuerpo del esternón, inicialmente a la extremidad medial de los cartílagos costales izquierdos del 4 al 6, que es esta parte que se ha hecho ya directo. En esa parte estaba en contacto directo con la pared anterior. Por arriba está relacionado con el timo, que lo podemos ver, en esa estructura, y los vestigios del timo, que son las mayores, la cara posterior del pericardio de hidrozo forma, la pared anterior del mediasquino posterior, que sería esta parte de acá, tiene una relación íntima con el esófago, con la que se alcanza a ver los dos esófagos, por eso es que cuando hay pericardio, un tipo de ramas pleurales, que es la sensación de opresión eófagos. A los lados el pericardio está en relación con las pleuras mediaspinales, y está atravesado por las penas pulmonares. El nervio frénico, los vasos pericardiofrénicos, pasan o ascienden, descienden, perdón, entre el pericardio y la pleura, hacia el lado derecho. El pericardio seroso, vamos a verlo aquí, es este, consta de una lámina parietal, adherida directamente al pericardio seroso, y una visceral, que recubre, que se adhiere a las paredes del miocardio, y se conoce como epicardio. Ambas, ambas láminas, se reflegan o se continúan en los recesos, en estos recesos que se forman aquí, y en su interior contienen algo de líquido, de líquido pericárdico, que permite la movilidad, digamos, decoración en el sistema de diáceo. La lámina parietal está adherida al pericardio fibroso, está muy bien adherida, no se puede disecar. La calidad del pericardio, pues tiene varios recesos, unos fondos de saco pequeños, aquí uno anterior, que es el receso de Haller, en una serie de fóndulos, pero no son de tanta importancia, como los dos fondos de saco recesos principales, cuando se abre el pericardio, que son, el seno transverso, es este de acá, perdón, este de aquí, el seno transverso, pasa por detrás del aorta y del tronco pulmonar, y por delante de los átrios, estarían los átrios, que están por detrás del aorta y del tronco pulmonar, acá, delante de los átrios, y el seno obícuo, que se extiende por detrás del átrio izquierdo, que sería esta parte de acá, por detrás de izquierdo, alrededor de los ombligos de las venas pulmonares, que están llamando pulmonares de acá y de allá, y de la cava interior. En ese seno obícuo, se puede ver a veces este pliegue, específicamente Marshall, que es el pliegue de la vena, que también se llaman pliegue de la vena cava izquierda, que es el remanente diurosa de la vena cardinal común izquierda, puede verse entre la arteria pulmonar izquierda, y la vena pulmonar superior izquierda. Ese plieguecito se continúa con la vena obícuo del átrio izquierdo, que es este de acá. Bueno, el pericardio fibroso, pues es una fibra colágena, el ceroso es un estrato de células estrechas, que hay un seguimiento de ayuda de la agua, y esto contiene bastante grasa, a lo largo del boli, del cerebro y del corazón, y en el surto es interventricular. Esta grasa es variable con la viscosidad del cuerpo, y la cual cursa ante el bajo coronario. Bueno, el pericardio está aquí en el transverso, es un único. Aquí vamos a darle pronto una forma en la que se ve el seno transverso, aquí atravesado por el dedo del cirujano, y aquí es extrayendo el corazón para que se pueda mejor el trayecto del seno transverso, y por detrás de la aorta y de la pulmonar, pero por delante de los átrios y de la vena cava superior, el amarillo. Y el seno obícuo es ese espacio que se forma allí, en la raíz de las, digamos, en la parte interna de las desembocadoras de las venas pulmonares y de la vena cava interior, todo el espacio, seno obícuo y el amarillo el seno transverso. Esta es otra foto pues para que se vea más o menos cómo es el repliegue del pericardio. Entonces aquí se puede ver que el pericardio, digamos el pericardio parietal, se refleja, se forma y se continúa con el parietal visceral, en estas partes donde está la llegada de los grandes vasos, en la cava superior interior y las venas pulmonares, que es una especie de H aquí, y luego una especie de L invertido, digamos, en los repliegues que forman los mesos. Digamos, esto es lo que se llama el mesocardio, esta partecita de acá. El mesocardio que es esta extensión entre, por debajo del seno transverso, en la que se repliega el pericardio. La divulgación del pericardio depende de la torácica interna, ramas racicladio, que tiene unos vasos pericardio-frénicos, y tiene varias ramas pericardio-frénicas anteriores. También recibe divulgación de la frénica inferior, y algunos vasos, ramas esofágicas y ramas bronquiales, que son directas de la auricatorácica. Básicamente, las musculogrénicas también pueden aportar allí, y algunas arterias, las arterias coronarias, obviamente, tienen ramas para el pericardio, pero es para el epicardio, que es la parte acordeón visceral. En cuanto al corazón, el corazón es una estructura de cuatro cavidades, dos atrios, dos ventrículos, longitudinalmente, tiene una medida de más o menos unos 12 centímetros, 8 centímetros transversales, 6 centímetros anteriores posteriores, pesa unos 300 gramos en el hombre, 250 gramos en la mujer, y aumenta de tamaño y peso, pues con la edad, con las condiciones de cada persona. La cavidad del corazón está dividida en dos mitades, derecha e izquierda. Digamos, exteriormente, esta separación de las porcinas arteriales y ventriculares del corazón está indicada por el surco coronario, que tendría esta división entre los dos atrios y los dos ventrículos. Esta parte que vemos acá, se llama el surco coronario. Ese es interrumpido por delante por la aorta y por la pulmonar, tróncola pulmonar. En la base del corazón, en la base del corazón, en la parte posterior, salió también el surco interatrial. Aquí podemos ver otro surco, que es el interventricular anterior. También se divide, digamos, los dos atrios, el derecho e el izquierdo. Aquí en la base, como les decía, está el surco interatrial, que deja ver la división entre los atrios de derecho e izquierdo. Este es un surco vertical, más aparente cuando las caderas están distendidas y se separan los atrios. Los surcos interventriculares anterior y posterior, este sería el interventricular y el surco interatrial, este sería el interventricular posterior. y se unen a la derecha del ápice, aquí los surcos interventriculares se unen a la derecha del ápice y aquí se unen a la derecha del ápice, aquí se unen con el anterior y en la parte posterior, este surco interatrial con el surco interventricular, se une con el surco coronario formando la cruz córbica, la cruz de Hapso, la cruz córbica, la cruz del corazón. Bueno, esta sería la parte posterior. El corazón tiene una forma cónica, presenta una base, tres caras, aquí tenemos la cara, digamos la base, tiene tres caras, aquí volvamos un momentico, esta sería entonces la cara anterior, todo esto que se ve desde adelante, una base que sería la parte posterior, la de atrás, una cara interior que estaría aquí abajo, en esta otra lámina, esta cara interior, sería una base, sería la cara interior y la cara izquierda o pulmonar que sería la cara lateral, toda esta cara de este lado. Entonces, la base está orientada hacia atrás, hacia arriba y ligeramente a la derecha y está formada por ambos atributos, en gran parte por el izquierdo, casi es plana, cuadrilátero, se extiende desde la parte posterior del seno coronario, que es esto, la parte posterior del seno coronario que es la piscina venosa que es aquí, hasta la vinculcación del tronco de la pulmonar. En su borde derecho está el surco terminal, que es este surco, desde aquí, se extiende verticalmente, indica el momento del cuerno derecho del seno venoso con el atrio primitivo, que es lo que van a dar ustedes en el medio de la vida. En la base desembocan seis venas, aquí en la base del corazón desembocan seis venas, las venas cabas superior e inferior y las cuatro venas pulmonares que las pueden ver allí. nos damos los derechos superior e inferior y las venas pulmonares de la izquierda desembocan por la izquierda y las pulmonares de la izquierda a la izquierda del surco interatrial y las venas pulmonares la base, toda esta base corresponde al seno único, ¿sí? Esta cavidad que viene acá, toda esta parte es el seno único. Por intermedio del mediastino posterior esta parte se proyecta en las vértolas de 5 a T8 más o menos esta parte de acá de la parte de 5 a T8. La cara externo-costal que es la para anterior que está de acá aquí por ejemplo hay una figura de Croc en la que separan la cara esta parte del albecita que es la cara pulmonar derecha y esta otra que es la cara externo-costal y un pedacito de acá que se llama cara pulmonar izquierda todo esto es la cara anterior del corazón la cara anterior la cara lateral sería esa azul pulmonar izquierda que llaman ellos y bueno la cara inferior sería esta diagramática también es la moradita y la base sería esta parte amarilla que es por transparencia sería acá entonces es una base de tres caras anterior lateral e inferior básicamente se pueden dividir así aunque aquí se dividen de pronto en otras caritas menores aquí esta es una aproximación más a la emisión clínica las tres caras anterior posterior o inferior y la izquierda más la base y los bordes el borde derecho que sería este que viene acá superior inferior el borde izquierdo superior inferior y la base y el vértice hacia atrás vértice adelante que corresponde al ápex al ápex coronal al ápex temporal vamos sobre la base entonces vamos sobre la base interiores de interiores convexa formada principalmente por el ventrículo derecho la parte de acá y es atravesada por el surco interventricular anterior parte del centriculo se prolonga superiormente hacia el tronco pulmonar el tronco pulmonar y forma esto que se llama el cono arterioso la parte superior de la cara esternopostal está separada de la interior por el surco coronario ya lo habíamos nombrado este surco de acá y forma está formada casi enteramente esta parte superior por el atrio derecho el atrio derecho forma la cara de la parte superior de la cara anterior por la cara esternopostal el atrio izquierdo está deprimido y escondido por la horta del tronco pulmonar y está de acá cada atrio se prolonga anteriormente por esta aurícula lo que vamos a llamar atrio